Para hoy tenemos el dato de ya hasta las 12 del mediodía del 3 de junio, 42 fallecidos, de los cuales 41 corresponden al municipio de Sucre y 1 corresponde al municipio de Yotala. Este fallecimiento en Yotala ha sido el 30 de junio y se ha procedido con lo que es el entierro COVID en este lugar. Y para hoy el dato relevante es que tenemos ya 4 fallecidos hasta esta hora. Esos serían los datos relevantes del tema de fallecidos. Doctor, ¿algunas particularidades de estos cuerpos fallecidos? Sí, bueno, hemos tenido ya particularidades en el tema del traslado de estos cuerpos. Como ustedes han podido ver ya en información anterior, hemos tenido que hacer el recojo de un óbito en vía pública, dos del penal de San Roque, uno de domicilio, y tenemos uno que ha sido recogido del puente Arce, el límite departamental entre Chuquisaca y Cochabamba. Hay dos policías que habían fallecido en la caja nacional. Así es, ya hemos realizado la cremación de uno. Vamos a realizar en el transcurso del día la cremación del segundo policía y estamos ya para ir a hacer el recojo del cuerpo. ¿Algunas recomendaciones a la población? Sí, la población tiene que cuidarse. Esta enfermedad no respeta a nadie. Y lo doloroso es que al momento de realizar las cremaciones, los familiares no pueden estar presentes y la despedida hacia ellos se hace imposible, por el tema de bioseguridad. Así que pedimos a toda la población que guarde cuidado. Estamos incrementando el número de fallecidos por día y eso nos está complicando en la situación del manejo de cadáveres. Es importante que la población asuma su responsabilidad y pueda cuidarse, porque al final uno de los nuestros puede fallecer y eso conlleva un dolor muy fuerte. ¿Su nombre, Ricardo? Mi nombre es Douglas Martínez, jefe de la Unidad de Promoción de la Salud del SEDS.